¡Suscríbete al canal! Si me ve destruida, estoy aquí parada para defenderme y voy a estar siempre porque no voy a dejar que usted se meta conmigo. Puedo hablar de mi trabajo como conductora seguramente. Difamar, atacar y destruir a las mujeres en este país y es que usted es una misógena y se lo digo, esta es otra generación, usted es lo peor, lo peor que le ha pasado a nuestro género en la televisión. Pinedo promete desenmascarar a Magali Medina, voy a demostrarles que es una mentirosa. Sin miedo a nada, Yasmin Pinedo no dudó en utilizar sus redes sociales para disparar nuevamente contra Magali Medina, quien en la última edición de su programa le dio su vuelto asegurando que la producción de más espectáculos le había soplado todo el ataque hacia su persona. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó un par de peculiares mensajes que serían directos para la popular hurraca. La mujer más peligrosa es la que sabe muy bien que puede sola, escribió la china en su red social. Voy a demostrarles que es una mentirosa, siempre con pruebas, ella no dice la verdad, ella miente por rating o si no preguntémosles a Melisa Loza. Fue la advertencia de Yasmin Pinedo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.